Música control, control la muñeca de ella de allá control esta rodilla control la rodilla esta cambia la cadera para otro lado control la muñeca de ella, la cadera arriba disparate vamos juntos vamos a girar vamos 2 a 0 estamos perdiendo ¡Vamos! Controla la cadera de él, el cuello, venga. Controla la cadera, bien, la cadera. Tira la cadera, eso. El brazo ahí. Controla la cadera. Controla la cadera. Controla la cadera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!